por no reunir requisitos. Hay que decir que estas personas pueden enmendar la plana y tienen tres días para hacerlo. Para presentar el descargo, claro, vamos a platicar con el doctor Raúl Arevalo, el presidente de la Comisión Postuladora para Magistrados de Corte de Apelaciones, y también, por supuesto, vamos a platicar de todo lo que está ocurriendo en este proceso, así que, doctor, como siempre, un gusto tenerlo por acá, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe, es un honor conversar con usted, su distinguida audiencia. La verdad es que también para nosotros, doctor, le agradecemos mucho lo que está haciendo y Beatriz Colmenares va con la primera pregunta. Así es, doctora Arevalo, en el caso de las personas que no cumplieron con los requisitos, ¿qué fue lo más normal, lo que más ocurrió en estos casos? Lo que más se repitió. Exactamente, cuéntenos un poco. Era lo más anormal que sucedió en estos casos, realmente hubo muchos problemas con la documentación, hubo actas que fueron levantadas con muchos errores donde certificaban que había firmado el postulante y no había firma del postulante, sino solo firma del del notario, había actas que se iniciaron a las ocho de la mañana en la ciudad de Guatemala y se terminaron a las once del día en San Arate, había falta de muchos documentos, más que todo fue una revisión documental a que se hizo muy muy estricta, y encontramos algunas cosas que son realmente sorprendentes, sobre todo tratándose de gente que está postulando hacia una magistratura tan alta como la como una corte de apelación. Sorprendentes como ¿cuáles, doctor? Como por ejemplo constancias del del colegio de médicos, de perdón. El colegio de abogados, ustedes médicos, lo tenemos, doctor, no se preocupe. La formación profesional me llaman, ¿no? Así es, así es. La constancia del colegio correspondiente, vamos a decir mejor. Así es. Sí, claro. Donde se les busca que no tengan antecedentes o que no tengan sanciones, mejor dicho, y que fueron guillotinadas para que esa parte no 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 apareciera, y me parece que eso ya descalifica absoluta y totalmente de entrada a alguien que quiera ser magistrado. Claro, y en este caso, doctor, ¿hay hay descargo posible o esas hojas, esos documentos guillotinados ya los los relegan a un rincón donde ya no pueden optar a nada? Aquí le tengo que dar dos respuestas, les denipe uno, no se aceptan documentos, no, es decir, si no los incluyeron o vinieron con error, ya no hay posibilidad de repararlos, y segundo, la segunda respuesta se la da Raúl Horacio Arevalo, no el presidente de la comisión, imagínese usted y opinar un documento para presentarlo, habla mucho de la persona, habla suficiente de la persona. Ahora bien, doctor Arevalo, ¿qué tipo de descargos sí se pueden presentar en estos tres días? ¿Qué planas se pueden enmendar? Bueno, le voy a decir un ejemplo, que hubiera sido descartado por una, vamos a ver, acuérdese que no soy abogado, pero por ejemplo, una notarización de un DPI, en la cual el abogado solamente certificó que tuvo a la vista el documento incluido en esta hoja de papel, y no incluyó los números, o hubo un error entre las letras y los números, entonces los abogados aún explican, hay uno de los dos que es el que pesa más, no recuerdo ahora si es las letras o los números, y si él puede demostrar que ese documento incluye uno de los dos, pues, la prueba se elimina y él puede seguir en la participación. Bueno, eso, digamos, en este proceso hay que saberlo y entenderlo. Doctor, se puede decir que quienes cumplieron con los expedientes, los documentos, todo, digamos, lo que se estaba, los requisitos, es la palabra exacta, ya pasaron a la siguiente ronda, pero habrá, hasta este momento no se ha calificado lo relacionado con honestidad, y con proyección con la con la con la sociedad, ni esas cosas. No, absolutamente, Felipe, es exactamente lo que se ha hecho, se ha, se ha hecho una revisión de forma, no se ha hecho una revisión de fondo, usted sabe que hay requisitos que son de orden constitucional, que hay que, que son sencillos, o probablemente, por lo menos los entiendo lógicos, que es una buena identificación a través de partida de nacimiento, que es la carencia de antecedentes penales y policíacos, ese tipo de documentación, pues, es básica y está detallada en la constitución, y toda la y toda la demás documentación, pues, ya se busca, se define, tratando de buscar las calidades más altas en los en los participantes. Esto simplemente se ha hecho una revisión de que de que esté incluida en el expediente, de que esté incluida ordenadamente, de que esté incluida de acuerdo a los a los requisitos que se pusieron, por ejemplo, estas foliadas, por ejemplo, estas rubricadas, hasta ahí hemos llegado, que se cumplan todos los requisitos, y hay algunos participantes que lo han hecho exquisitamente bien, es decir, usted ve que son muy prolijos y cuidadosos, hay otros que también se pasan, porque no sé si por eso o por, no encuentro yo la razón, presentaron documentación de la corte de justicia en la recepción de corte de apelaciones y viceversa, lo cual los descalifica automáticamente. Doctor, le han comentado comisionados que han participado en experiencias anteriores, ¿qué pasa por lo general en este proceso? ¿Qué porcentaje de personas pretenden vender la plana y quienes la dejan ahí? Mire, estoy tratando de dedicarme de cuerpo y alma a esta comisión, así es que muy pocas cosas he tratado de seguir de las anteriores, porque creo que esta es una responsabilidad que me he tomado muy personalmente y tratando de hacer las cosas bien diferentes, y quisiera ser pionero, fíjese que he descubierto una de las cosas más importantes, he descubierto muchísimas cosas, y este es un aprendizaje maravilloso que estoy teniendo, pero por ejemplo, la profesión de abogados y de médicos es muy diferente, el abogado se basa mucho en lo que ya pasó, en el antecedente, en que ya se falló así, que se aceptó, que no se aceptó, los médicos somos al revés, nos olvidamos del pasado, y nosotros vemos hacia adelante, lo que ayer era un tratamiento válido, hoy lo dudamos, y mañana ya no lo es, siempre vamos, la tradición es tradición, pero es historia, nada más siempre buscamos lo nuevo, y mejorar las cosas hacia adelante, así que eso es una gran diferencia entre las dos profesiones. Doctor Arévalo, en la última charla que sostuvimos, usted dio el cálculo, si mi memoria no me falla, que yo estaba haciendo era que se iban a recibir unos tres mil expedientes, no llegaron a mil quinientos, ¿qué puede contarnos de eso? Pues mire, mi esperanza era que llegáramos a tres mil, porque yo siempre quise proyectar, quise creer, y quise que la gente creyera, con justa razón, que esta comisión, estas comisiones, pero puedo hablar por la mía específicamente, van a actuar y están actuando con absoluta transparencia, verticalidad, y honor a la justicia, entonces que esto fuera estimular a muchos abogados a participar, sin embargo, no llegamos al número, que llegamos ni a la mitad del número que yo esperaba, y a estas alturas de de la comisión, le digo, menos mal, porque si no creo que me tuviera mil vitalizado en un con una solución, fue muy interesante, fue muy fue muy interesante el proceso de recolección, Felipe, fíjese que aprendí muchísimas cosas, y la gente como buenos chapines, el primer día llegaron cuatro, segundo día veintiuno, el tercero y cuarto día se vino toda la población abogacil de Guatemala. A la toda la población abogacil, me gusta mucho ese término que está utilizando doctor Arevalo. Sí, y tuvimos afortunadamente, después de aquellas discusiones estériles de las que hablamos en su momento, de la sede, que, bueno, no voy a profundizar más en el tema, ya lo pasamos, el pasado es pasado, pero. Como dice la canción. Tuvimos emergencias médicas que pudimos atender dentro de los postulantes, tuvimos emergencias médicas que pudimos atender satisfactoriamente en la clínica de la universidad. Yo. ¿Qué tipo de emergencias, doctor? Ah, hubo gente que se nos puso mala, la tuvimos que atender, problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, hubo gente que tuvimos que poner en reposo, y. Esto por estar haciendo, estar haciendo cola durante muchas horas, por ejemplo. Diversos motivos, diversos motivos, diversos motivos, ¿Verdad? Diversos motivos, tuvimos que ponerle soluciones endovenosas, administrar el medicamento vía inyectada, yo creo que funcionó muy bien, hubo algunas anécdotas interesantes ahí de una señorita que pidió dos números, y le dijimos es imposible, solo se entregaba el número contra tener el expediente en la mano. Entonces usted daba un número, pero quince personas más atrás, volvía a aparecer la misma señorita poniendo la mano y le decía a uno, no, no, mire, ya se lo dimos. Ah, sí, disculpe, y treinta personas más atrás, volvía a aparecer la misma poniendo de nuevo el número. Otro postulante que agarró el número y se fue a su carro y se durmió, y despertó en altísimas horas de la madrugada, porque hemos trabajado dieciocho horas diarias, un equipo que tengo que reconocer, y como a las doce de la mañana despertó y pretendía que se le atendiera todavía, ya todo el personal, la decepción, estaba en su casita durmiendo. Hubo anécdotas interesantísimas, pero le puedo decir que en su totalidad y y apreciación fue un proceso donde se logró que todo el que quiso participar tuvo su justa oportunidad. Doctor Arevalo, usted que está trabajando directamente con los decanos, ¿Qué ha significado para ellos que tengan esta atención en las dos postuladoras, según lo que usted aprecia? Sí. Eh, mire, yo he tenido consideraciones especiales para ellos. Eh, perdónenme que voy a ser un poquito egoísta aquí, pero mire, para mí ha significado cuatro o cinco días consecutivos de dos o tres horas de sueño. Empezamos a las siete de la mañana para que todo esté listo a las ocho cuando cuando el proceso se inicia, ya sea sesión o recesión de documentos, y hemos terminado con mi valiosísimo equipo de apoyo que es muy escaso, pero muy valioso de la Universidad de Internaciones, a las dos, tres de la mañana del del día siguiente para empezar a las siete, de nuevo, y entonces, en esos momentos yo he pensado en los decanos, que aunque no trabajan estas largas horas, trabajan doble, y en algún momento he dicho que bueno que soy rector y no soy decano. Doctor, le quiero pedir un favor, quédese en línea, tenemos que ir a la pausa, volve